Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Estamos hechos el uno para el otro. Sin embargo, hacer que las relaciones funcionen y hacerlas florecer a menudo es algo sorprendentemente difícil. En su mayoría, todos nosotros sabemos que existe algo llamado espiritualidad y que es importante. De la misma manera, todos sabemos que pertenecemos a comunidades, que fuimos creados para ser criaturas sociales. Por eso es que Dios en Génesis dice no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, muchas veces nos sentimos tentados a tirar la puerta y cerrarla y alejarnos de todo y quedarnos solos. Y lo que hacemos al mismo tiempo es que declaramos que no pertenecemos y queremos que alguien venga y tenga compasión de nosotros. Que alguien venga por nuestro rescate y nos consuele. Todos sabemos que pertenecemos en relaciones, pero no podemos entender del todo cómo hacerlas funcionar correctamente. La voz que escuchamos resonar en nuestras mentes y nuestros corazones nos sigue recordando ambas partes de esta paradoja y vale la pena reflexionar en el porqué de ella. Fuimos creados en el uno para el otro, es una afirmación profunda de la realidad que hace eco a este proverbio. Porque es en la comunidad donde nos moldeamos y encontramos nuestras versiones más afiladas, la mejor versión de nosotros mismos. Y mi oración por ti el día de hoy es que entiendas que eres hecho para comunidad y que es ahí donde puedes llegar a ser más como Jesús con la ayuda de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!